Voy a salirme un cigarrillo ¿Acaso tengo tabaco? Si no tengo ni un tesoro Lo más cierto es que no pido Ay, 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 me querís Ay, 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 me querís Ay, ay, ay Voy a hacerme un cigarrillo Con mi bolsa de agua quiera Lo fumo y volco la cola Y recoja del que quiera Ay, 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 me querís Ay, 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 me querís Ay, 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 ay Cuando amanezco con frío Prendo un cigarro de amar Y me caliento con el cigarro encendido Ay, 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 me querís Ay, 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 me querís Ay, ay, ay Ay, 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 me querís ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.